Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a la versión alternativa del vídeo que os traje ayer de cómo me gustaría que fuese la colaboración con la película de My Hero Academia y el día de hoy os traigo cómo pienso que va a ser o una versión un poco más realista de cómo pienso que podría ser la colaboración con My Hero Academia de Strongest Hero, incluso llegando a caer en el derrotismo absoluto y pensar que lo van a hacer todo mal. Pienso que este momento, pienso que este evento es un antes y un después y es la oportunidad que tienen los desarrolladores de este juego de redimirse y darle la oportunidad a... bueno, darle en la boca a la gente que decía que este juego no merecía la pena. Yo sigo diciendo que me encanta, pero esto es un momento de inflexión y esto también lo tengo que mencionar. Si hacen mal esto, posiblemente el juego... hay muchísima gente que no vaya a recuperar la esperanza en el mismo. Así que iremos viendo. Sin embargo, el día de hoy, insisto, os traigo esta versión un poquito más realista de cómo pienso que va a ser la colaboración. Sin más, obviamente, vamos a revisar de nuevo lo que sería este pequeño párrafo en el cual nos mencionaban qué podíamos encontrar y obviamente vamos a saber que tenemos eventos jugables. Y esto me hace feliz el hecho de que tengamos cosas que hacer de la película. Nos dicen que vamos a poder utilizar a Flecturn, a Sidero, a Veros, que parece ser que son personajes, insisto, exclusivos de la película, lo cual me hace bastante ilusión, que podremos hacer en eventos in-game donde podemos conseguir bastantes recompensas y a priori también esos tickets los cuales nos servirán para sumonear. Obviamente, ya estamos teniendo en cuenta que habrá un banner, tal y como os dije en el vídeo de ayer. Hoy hablaremos de cómo pienso que podría ser ese banner teniendo en cuenta los banners actuales de My Hero Academia Strongest Hero 1. Pero el hecho de que haya eventos jugables es algo que me gusta y es algo que está bien y no creo que haya forma de cagarla aquí, más allá de que, bueno, lo vería muy complicado. O sea, no creo que, teniendo en cuenta que los eventos jugables de este juego no es que sean muy numerosos, pues yo creo que es prácticamente imposible que esta parte lo hagan mal. Pero sí que es cierto que pueden hacer una parte realmente muy, pero que muy mal, que sería la parte de los banners. Para ello nos vamos a centrar en el tercer párrafo, el mismo que nos daba Esperanzas ayer, donde nos dicen qué podremos conseguir mediante misiones in-game, mediante contenido, básicamente del propio juego, tickets gratis para desbloquear a los personajes de la nueva película. De nuevo en el vídeo de ayer os mencionaba que esta frase podría significar que nos lo va a garantizar, ¿no? Porque al fin y al cabo el lenguaje es un poco ambiguo y podríamos tomárnoslo de distintas maneras, ¿no? Estos tickets para desbloquear a esos nuevos héroes. Sin embargo, el hecho de que estos tickets nos sirvan para sumonear en un banner donde estén estos héroes no significaría en ningún caso que nos estuviesen diciendo lo contrario. De hecho, significaría exactamente lo mismo. Simplemente estarían omitiendo la palabra de intentar desbloquear estos nuevos héroes de la película, ¿no? Así que sin más, una de las preocupaciones que tengo sería el hecho de que estos tickets que nos den, que sean, imagínate, 10, 15, 20, en el mejor de los casos, siendo un poco optimistas, obviamente cuantos más den mejor, ¿no? Formen parte de un nuevo banner, porque esto seguramente sí que vaya a funcionar de esta manera. Ya sabéis, estos tickets son nuevos, no los hemos visto hasta el momento, y parece ser que son totalmente exclusivos de lo que serían héroes de la película, van a ser para el evento de la película. Pues bueno, teniendo en cuenta que aparecen nuevos tickets, eso significaría que tendría que aparecer un nuevo banner, que esto seguramente vaya a ser así. Ay, que no os lo estaba enseñando, que estaba tomando la imagen. Insisto, estos tickets, os lo vuelvo a enseñar para que no haya complicaciones ni equivocaciones, estos tickets que, insisto, son completamente confirmados que son de la película, ¿no? Al ser totalmente distintos al resto de tickets del juego, aquí tendríamos los permanentes, tanto de personajes como de cartas, y aquí tendríamos los del personaje promocional, tanto de tickets como de personajes como de cartas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no tenemos ningún banner que tenga esas nuevas características, ¿no? Entrará ese nuevo banner y falta saber cuáles son las características o cuáles serán las características de ese nuevo banner. Insisto, ayer os mencionaba que podríamos ser optimistas y que en la mayoría de los casos, o que en el peor de los casos podremos conseguir al menos uno de esos personajes totalmente gratis, con los recursos que nos va a dar el juego en el evento, pero también nos tendríamos que poner en la otra situación, en el hecho en el que a lo mejor nos den uno, dos multis como mucho, y el resto de tiradas las tengamos que hacer con forma de monedas, que como os he mencionado, si tú te vas aquí y te vas a cómo conseguir estos tickets, obviamente el juego te manda a donde te tiene que mandar, que es a la tienda de monedas, donde aquí por norma general podemos comprar los tickets. Lo más normal sería que también podamos comprar estos nuevos tickets cuando empiece el evento, lo cual quiere decir que, pues bueno, tendremos que gastarnos nuestras moneditas. ¿Cuál va a ser el problema? Es nuevo banner, ¿no? Nunca hemos tirado ese banner. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funcionará el sistema de pity en ese banner, si es que tiene sistema de pity? ¿Cómo funcionará? ¿Empezaremos de cero hasta cien? ¿Tendremos que hacer cien tiradas en esos nuevos banners para poder conseguir un héroe de la película al azar? Sinceramente, tengo bastante miedo, pero hay que tener en cuenta esta posibilidad. Podría ser totalmente posible y de hecho, por desgracia, siendo totalmente realista y sincero con todos ustedes, me da miedo que pueda ser así porque sería lo más normal. Que nos pongan un nuevo banner con cien de pity y apañaos. No, que yo tenía 70 de pity en el banner principal, entonces, con suerte los personajes de la película los podré sacar. No. Al menos uno tal. No tiene por qué. Lo más normal es que aparezca este nuevo banner. Y quizá comparte pity con los personajes Featured. Me explico, a pesar de que sean tickets distintos, quizá comparte pity. Porque no dejan de ser personajes Featured, no dejan de ser personajes promocionales. Pero no las tendría todas conmigo. De hecho, pues bueno, me da bastante miedo este aspecto. Así que, insisto, de tema de eventos, de tema de banners y demás, yo creo que no hay mucho más que mencionar. Insisto, los eventos yo creo que saldrán y que estarán chulos. O eso quiero pensar. Tendremos bastantes personajes para utilizar. Tendremos nuevas misiones al fin y al cabo. Eso me hace mucha, mucha ilusión. Pero lo preocupante alrededor de esta colaboración es si podremos conseguir a los héroes que van dentro de ella. Que tenemos confirmados que son los tres. Tanto Deku, como Todoroki, como Bakugo. Totalmente confirmado por parte de la empresa, ya sabéis, en ese vídeo que os traje hace unos cuantos días ya, que esos personajes van a ser jugables. Van a ser nuevos personajes. No van a ser skins. A lo mejor las skins las podemos conseguir de alguna u otra forma. O desbloqueando a estos personajes podemos usar sus skins para los otros personajes que están ya dentro del juego. O a lo mejor si desbloqueamos a Deku Black Whip, podremos utilizar la skin de ese Deku para el Deku que ya tenemos dentro del juego. Podría ser interesante, podría ser curioso. De hecho, me parecería un buen detalle. Pero más allá de eso, me preocupa la cantidad de estos personajes que vayamos a poder sacar. Y sobre todo, la cantidad de recursos que vayamos a tener que invertir para sacarlos. Insisto, de momento nos dan tres tickets. ¿Cuántos nos dan falta para asegurarnos un personaje? ¿Cuántos realmente? No lo sé. Así que eso lo dejo a vuestro juicio. Como os había mencionado, me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué es lo que pensáis. Si pensáis que esta versión de la historia, esta versión un poquito más realista y un poquito más pesimista, sea posiblemente la que vaya a ocurrir. Os estaré leyendo por ahí abajo. O si pensáis que es la versión que os mencioné ayer. Un poco una versión más, de nuevo, optimista, pensando en el bien de la humanidad, en el bien del juego, sinceramente. Porque, insisto, creo que si llevan mal este evento, el juego va a sufrir muchísimo. Y ya veremos los posibles boicots que se acerquen con este evento, insisto. O, como os había mencionado, si pensáis que sería de esa manera. En un evento en el cual nos legalen uno de esos tres personajes. Que nos den suficientes recursos como para poder conseguir al menos uno de ellos. O que el banner sea especial y podamos incluso conseguir los tres con eventos farmeables y cosas por el estilo. No sé. Me da miedo. Pero espero que funcione bien esta colaboración por el futuro del juego, por el futuro del canal. Y, bueno, sobre todo por el futuro del juego. Porque le tengo muchas ganas, de verdad. Ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Es el juego que más estoy disfrutando a día de hoy. Y espero que se la saquen. Respecto a la fecha de salida, insisto. Ya sabéis que el banner de Izaagua dura únicamente una semana. Así que, quién sabe, si durante el martes, miércoles que viene, ya empezaremos a ver eventitos de la película. Lo iremos viendo. Nada más. Yo me despido por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.